La leyenda de los niños El mundo mágico Y desde lo más profundo de su corazón Derrama una lágrima sobre los sueños que atesoró Ese día Su amiga invisible Llegará para devolverle la sonrisa No le resultará una misión fácil Hará las cosas más increíbles que te puedas imaginar Hola Soy Nia Y así se conocieron Pero la llegada de Nia Abrió las puertas Que nunca Debieron abrirse Al mar Hoy comienza nuestra venganza Llegó el día Mi hermano se liberó No me gusta nada esta escuela A mí me gusta, papá Hasta me enseñaron magia No, no, no No podéis ir a ese colegio Corré peligro Un gran misterio oculta esa escuela El cofre de los anillos Lo primero que tenemos que hacer Es conocerle a un novio ¿Qué es el amor? No, no, no Yo no amo a Gaspar Por eso Le voy a decir quién soy Y de dónde vengo Pero Tomás Ese mundo existe Ya sé que existe Existen los cuentos que me contaba mi mamá Sobre su amiga invisible Claro Tomás Yo Soy su amiga invisible Llega mía Mi amiga invisible Te vas a enamorar Te vas a divertir Hola Una historia llena de magia Una historia llena de suspenso Tengo 30 años sin ver la luz del sol Y si alguna vez te hace falta ayuda Allí la encontrarás La caja mágica No le vas a caer 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 Y acá adentro Vive Mi amiga invisible Es decir que vos vivís la amiga invisible de mi mamá Una historia que te va a emocionar Una historia que te va a emocionar Yo soy especial Vengo de un mundo especial Presiento que estás cerca Donde no Donde solo se puede confiar Creer Y decir la verdad Está entre nosotros madre Vos tenés que creerme Te dije Te inventaba conmigo ¿Ves que no te cree nadie? ¡Andate de nuestras vidas! ¡Voy el infrote que me dejaste acá! Mía Cuando la conozcas No la vas a poder olvidar Nadie lo Morar Omar Mamá tenía que sol Ella Era que Él Ella Era su amiga invisible No No Clear Vengo de un lugar, un mágico ideal, lleno de luz y color Donde no hay maldad, triunfa la verdad y es feliz el corazón Si te animas a creer yo te puedo prometer para tu lo mucho mejor Si te animas a creer ya tienes que perder y sabes que eres una ilusión Oh, 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 oh Hey, 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 nada le cuesta soñar, solo depende de ti Solo animas ya dejarte imaginación volar y empezar a vivir Hey, 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 nada cuesta soñar, solo depende de ti Solo a mí me dio de casa, imaginación volar y empezar a vivir Hey, hey, hey 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 Hey, hey, hey